Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos una vez más, saludos afectuosos desde Barcelona y como sabéis todos estas actividades que organiza Brahma Komaris tienen como objetivo un cambio personal a través del autoconocimiento y de la meditación Raya Yoga. Hoy nos vamos a centrar en el tema mantener equilibrio y estabilidad ante la adversidad. Esto es algo como muy necesario hoy en día y vamos a ilustrar con una frase que dice más vale ponerse sandalias que querer alfombrar el mundo, no para que yo vaya descalzo, evidentemente. Bueno, esta es una frase quizá muy conocida y nos ayuda a ver que a veces, bueno a veces no, la mayoría o casi siempre, la base del conflicto está entre esa diferencia entre lo que es y lo que nos gustaría a nosotros que fuera. Cuando entendemos que si aceptamos lo que es, si es que no lo podemos cambiar, por supuesto, cuando aceptamos lo que es, nos estamos apartando del sufrimiento, nos estamos apartando de la infelicidad y nos estamos acercando al contentamiento, nos estamos acercando a la madurez, estos son aspectos que deberíamos revisar. Y entonces, a nivel espiritual, el éxito se considera aquello cuando pasamos por situaciones donde nos mantenemos estables y con madurez, no perdemos, digamos, los papeles y respondemos de la mejor forma. Esto es lo que se entiende como el éxito a nivel espiritual. Entonces, para que podamos tener éxito, para que podamos quizá mantener ese equilibrio y esa estabilidad ante, la adversidad hemos dicho, pero puede ser cualquier situación, a veces no tiene por qué ser adversa y ahora iremos viendo, qué es lo que se necesita para tener éxito en nuestra vida, para mantenernos estables y equilibrados y no perder ese punto. Lo que se necesita es tolerancia y en base a esto es que nos vamos a centrar para ir desarrollando este tema. La tolerancia en realidad es muy importante porque es en ese punto donde yo me puedo mantener estable, me puedo mantener equilibrado y no perder, digamos, la calma o los nervios. A nivel espiritual se considera que el alma, cuando tiene como ese poder de la tolerancia, tiene como un estado elevado, o sea, mantiene su estado elevado el alma. Entonces, vamos a ver como que hay diferentes grados de tolerancia. ¿Cómo podemos medir los grados de tolerancia? Los grados de tolerancia se pueden medir con la fortaleza o el poder que significa el tener que pasar por diferentes situaciones y, como os decía, no perder la calma o no perder los nervios. Esto sería como el nivel de tolerancia. Pero en los grados hay como tres niveles que son como donde se pueden marcar. Está el nivel de tolerancia cero. Tolerancia cero es intolerancia. O sea, cuando no hay tolerancia ese es el nivel cero. Luego tendríamos un nivel intermedio donde la tolerancia empieza a actuar como una virtud, porque la tolerancia es una virtud también. A este nivel, en el que es una virtud, tenemos que hacer esfuerzos para tratar con las situaciones, pero podemos salir airosos. Pero tenemos que hacer ciertos esfuerzos. Y realmente cuando esa virtud, que inicialmente es una virtud, nosotros a través de un trabajo interior la podemos hacer que se convierta en un poder, cuando se convierte esa virtud en un poder, entonces atravesamos las situaciones de forma que ni siquiera nos damos cuentas que tenemos que tolerar. Esto es cuando realmente tenemos el poder de la tolerancia ya ni siquiera tenemos la sensación de que hemos tenido que tolerar. Este sería, digamos, el nivel más alto de tolerancia. Bueno, tengo aquí algunos puntos y no quisiera olvidarme de ninguno. Vamos a ver, también podríamos definir qué es la tolerancia. ¿Cómo la podríamos definir? Hay como dos formas. Una sería la forma en que yo paso las situaciones sin afectarme, sin trastornarme, y respondiendo de forma óptima, es decir, de forma madura, de forma ecuánime. Y en esto a veces ponemos el ejemplo del árbol. ¿Cómo actúa un árbol? O sea, ya bien sea porque se ha agredido por agentes atmosféricos, tormentas, piedra, a veces que cae del cielo, o por agresiones de los seres humanos, sigue dando fruta. O sea, no es que se enfada, se pone de mal humor, las ramas se ponen en el suelo ahí enfadadas y dicen, pues ahora ya no vamos a dar fruta. ¿Hacen eso? No hace eso un árbol, ¿no? Sino que a pesar de todo eso, sigue dando su fruto. Esta sería una forma de entender la tolerancia. Pero también la tolerancia es aquello que nos ayuda a respetar, a apreciar precisamente las diferencias y aceptarlas. Respetar, aceptar y apreciar precisamente las diferencias que os decía que son la causa del conflicto. O sea, la diferencia entre lo que es y lo que a mí me gustaría ser. ¿Cuántas veces no nos hemos enfadado por eso? Porque una persona no es como me gustaría que fuese y me responde de forma diferente a lo que yo espero. Y en realidad ella es ella. Pero lo que a mí me gustaría no es lo que es. Y eso me incomoda y hace que yo me enfade. Eso está denotando que yo soy intolerante. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona es intolerante, por ejemplo, al huevo, por ejemplo, y come algo que tiene huevo? ¿Qué le ocurre? Se pone fatal, se pone malo, porque no lo tolera. Y este es el conflicto, ¿no? Cuando no hay tolerancia nos ponemos malos, nos enfermamos. Entonces la tolerancia la podríamos ver también como ese estudio protector que nos ayuda a eso, ¿no? A aceptar, a respetar y apreciar pues esa diferencia. Y eso es lo que nos hace ser exitosos en la vida. Eso es lo que, con eso es lo que conseguimos. Las expectativas que entonces tenemos delante de las situaciones y las personas es cero, expectativa cero, que eso es ideal. Tolerancia máxima quiere decir expectativa cero. Cuando yo obtengo más expectativas quiero decir que soy más intolerante con las personas y con las situaciones. También, ¿cuál sería la semilla de la tolerancia? La semilla de la tolerancia es el amor, pero cuando está sembrado con respeto y con compasión. Esta sería la semilla de la tolerancia. Y hay una historia que, bueno, alguna vez me explicaron, yo la he reescrito, seguramente la he distorsionado un poco de lo que era la original, pero muy interesante, en que un padre estaba con sus tres hijos pequeños esperando un tren en la estación. Cuando llegó el tren se subieron a uno de los vagones en los que se encontraban acomodadas otras personas que iban leyendo el periódico, bueno, iban distraídas, ¿no? Entonces el padre se sentó en uno de los asientos libres y los hijos, pues como niños, empezaron a jugar y a corretear por el pasillo. Quizá la conocéis esta historia. Entonces los niños hacían mucho ruido, estaban chillando, estaban jugando y los viajeros empezaron a sentirse molestos. Empezó a ver como ese punto que podemos llamar de no tolerar la situación, de intolerancia. Y además, mirando la actitud del padre, que parecía no darse cuenta de la situación, el padre estaba sentado con la vista perdida y como distante y carente de interés. O sea, es como si los niños ni siquiera estuvieran. Y los viajeros estaban diciendo entre ellos, parece mentira que no se dé cuenta con el escándalo que están haciendo. Entonces uno de los viajeros indignados se levantó, ya no aguantó más, y se dirigió al padre y con un tono irritado le dijo, es que no es capaz de hacer algo para que sus hijos se comporten de una forma civilizada o qué. Y el padre reaccionó muy lentamente con la mirada y como saliendo de un pesado letargo le contestó, disculpe señor, estaba distraído, no he oído lo que me ha dicho, ¿me lo puede repetir? Y el viajero más enfadado todavía le repitió incluso más alto el argumento que tenía, mientras los niños estaban como todavía más alterados y gritaban aún más. Finalmente, pues parece que el padre comprendió lo que le decía el viajero y le respondió, perdone señor, no me estaba dando cuenta y tiene toda la razón, pero es que venimos del hospital. Verá, mi esposa acaba de morir allí y yo me encuentro todavía aturdido. He pasado toda la noche sin dormir y después llamó amorosamente a sus hijos que se sentaron junto a él. El viajero pronto comprendió que la situación, como era la situación, y se disculpó diciéndole, lo siento, usted perdone, nunca me hubiese imaginado esto, discúlpeme. Y volvió a su asiento pensativamente. Bueno, es una historia que ilustra como una situación de intolerancia. Y vamos a ver, vamos a entender, porque me gustaría profundizar también en la tolerancia. Ser tolerante no quiere decir que está ocurriendo eso y no hacer nada. No, eso tampoco no es así. Sino quizá actuar, pero intentar viendo que ahí pasa algo. Porque uno cuando profundiza en una situación piensa que algo no está funcionando bien. No sé si me explico. Y entonces una forma de dirigirse quizás al padre, ¿no? Porque los niños estaban haciendo el jaleo, ¿no? Se podía dirigir a los padres, pero quizás sin molestarse, sin enfadarse. O al menos sin mostrar ese enfado. Y esto es lo que hacemos muchas veces y lo que estamos mostrando es la intolerancia. ¿Cuál es el propósito de la tolerancia? El propósito de la tolerancia es que haya una coexistencia pacífica, pero también es la capacidad para realmente entender el significado profundo, el secreto que hay escondido detrás de cada situación. Es decir, es como ir a la profundidad del océano y descubrir los tesoros o los secretos que puedan haber en esa profundidad. Pero si yo me quedo en la superficie, si yo solo veo lo que veo, mi conciencia también está a ese nivel. Y entonces mi reacción es a ese nivel. Vamos a aclarar un poco qué es tolerar y qué no es tolerar, porque pienso que esto es importante. La verdad es que este tema de la tolerancia he aprovechado para diseccionarlo, porque no había nunca quizá profundizado tanto en él y pienso que es interesante verlo. Porque si no, a veces se queda como una palabra hueca, que bueno, que sí, que está bien, pero no sabemos bien bien qué quiere decir. Por eso pienso que es necesario como tenerlo bien claro. Vamos a ver qué no es tolerar. No tolerar es, por ejemplo, son los extremos de la tolerancia. Cualquier cualidad o virtud o valor llevado al extremo se convierte en un defecto. Y este es uno de los problemas que tenemos, que inicialmente para nosotros era importante y tenía ese valor, pero yéndonos a los extremos ha perdido su valor. Y entonces lo que generalmente hay que hacer es equilibrarlo. Pero bueno, voy a entrar. La tolerancia llevada a un extremo es la complacencia, ¿no? Que lo permito todo, que todo está bien. Sería la complacencia de todas las cosas, de las personas intentan complacer a unos, intentar complacer a otros. Esto sería un extremo de la tolerancia. Y el otro extremo sería la indiferencia, la apatía, el decir, pues no pasa nada o, va, no es importante, o sea, como que todo está bien. Pero en realidad es como una actitud un poco de pasotismo, ¿no? De que no haces nada. Realmente es como si no estuvieras, no es ni siquiera tolerar. Otro aspecto que no es tolerar es aguantar, reprimir y la sumisión. Estos son tres aspectos también que deberíamos revisar. Porque esto lo único que hace es que permanecemos en silencio, quizá tolerando la negatividad de las situaciones y de las personas. Y permanecer en silencio y no decir nada. Y eso es lo que crea. Crea una presión en nuestro interior que crea sentimientos de resentimiento y de rechazo ante las situaciones. Pero también que puede llegar a ser de ira, incluso. Por tanto, estas actitudes de reprimir, de aguantar, de sumisión, realmente no son buenas y no me van a ayudar. Y luego también otra cosa que no es tolerar es aceptarlo todo, que todo está bien, que todo vale. Eso tampoco está bien. Realmente la tolerancia es aceptar aquello que yo no puedo cambiar y cambiar aquello que sí es posible que yo lo cambie. Esto sería lo que sería la tolerancia. Y realmente cuando aplicamos eso en nuestra vida, eso nos hace libres. Hay indicadores también de la falta de tolerancia. Que son esas respuestas que damos delante de las situaciones. Porque realmente la tolerancia es necesaria cuando hay situaciones que provocan en mí sentimientos de negatividad o pensamientos de negatividad. Entonces, yo tengo que ver cuáles son esos indicadores, esas señales que me están diciendo que no soy tolerante. Y hay tres cosas. Uno es que tengo una actitud reactiva. O sea, reacciono hacia las cosas. Si alguien me insulta, mi respuesta es insultar. Si alguien me provoca, mi respuesta, mi reacción es responder a la provocación. Pero inmediatamente. Y eso es visceral. Ahí no hay ninguna reflexión, no hay ningún filtro. Es, digamos, una respuesta casi animal. Respondo con lo mismo que recibo o si puedo, más. Así que si alguien me insulta, yo lo insulto. Y si puedo, un poco más. Esta sería una actitud reactiva. También esa actitud reactiva es de estar siempre a la defensiva. Que alguien me dice algo y yo le digo, ¿y tú más? O sea, esa actitud en que yo siempre digo lo último. La última parábola la tengo yo. Esta es una actitud de ser reactivo. Y esto es un indicador de que no hay tolerancia. De que falta tolerancia. Otra es la de ser susceptible. La de ofenderme por cualquier cosa o tomarme mal cualquier cosa que pase enseguida. Incluso alguien me hace una broma y yo me molesto. Eso en realidad es una falta también de tolerancia. O sea, la ofensa y el tomarme más las cosas también. Y luego, por último, otro indicador de falta de tolerancia es una actitud de eludir las cosas, de oír de las cosas. Cuando sucede algo que yo tengo la sensación de que no me gusta mucho o no me va a gustar, evitarlo. Evadirme de eso. Esto es lo que llamamos el efecto del avestruz. Lo que hacemos es que aunque la situación esté allí, metemos la cabeza en el agujero, nos tapamos los oídos. No, no quiero oír lo que me estás diciendo, aunque lo que te estén diciendo realmente sea una cosa cierta. Este también es una señal de intolerancia. Y realmente cuando justificamos estas actitudes, que muchas veces lo hacemos, lo único que estamos es fortaleciendo una debilidad, porque en realidad eso simplemente son debilidades que tenemos nosotros. Bueno, vamos a lo que nos interesa, que son señales. Las señales que nos indican de que somos tolerante, de quién es tolerante, ¿qué señal da? La señal es que calma las personalidades fuertes. En realidad cuando hablamos de personalidades fuertes hablamos de la arrogancia de los demás o de las situaciones, las intentan calmar, minimizan los obstáculos, hacen que cosas muy grandes se vean pequeñas, es decir, hacen que lo que parece difícil sea fácil. Esto es minimizar los obstáculos, esto es lo que hacen las personas tolerantes. Y también a través de la cara de esas personas se puede ver el contentamiento y la satisfacción que hay en ellos y que no solamente sienten ellos sino que hacen partícipes a los demás. Estas son también señales de los que son tolerantes. También valoran la riqueza de la diversidad, o sea, respetan el que cada uno sea diferente, porque en realidad cada uno de nosotros es único y esa visión de completud en la unicidad, en que cada uno es único pero todos juntos nos complementamos y buscar el valor de eso, de cada uno es importante también y lo que da esa señal de la tolerancia. Y también las personas que son tolerantes muestran que no tienen que demostrar nada. O sea, y que la verdad por sí misma se va a revelar tarde o temprano, por tanto no tienen que hacer tampoco, se ven que no tienen que hacer ningún esfuerzo. Estas son las señales que podríamos decir de quienes son tolerantes. ¿Cómo podemos fortalecer la tolerancia en nosotros? Si no tenemos mucha, ¿cómo fortalecerla? Y si tenemos ya tolerancia, ¿cómo convertirla en un poder? Para tener esa sensación que incluso cuando venga una situación adversa, digamos, sí, era adversa esa situación, mira, no me di ni cuenta, porque la hemos pasado de esa forma. En realidad la forma que generalmente nosotros proponemos es nutriendo nuestra espiritualidad, yendo al silencio, yendo a la calma, buscando ese sentimiento de paz que está en nosotros y el amor y hacer que la tolerancia se fortalezca en nosotros, pero también conectando con esa fuente espiritual de luz y llenándonos del poder de la tolerancia, porque el poder de la tolerancia es lo que nos va a hacer fuerte. Por eso es tan importante, nosotros insistimos mucho en conectar con Dios, en recordar a Dios, porque realmente cuanto más tiempo estamos con Él, ¿qué es lo que ocurre? Cuanto más estamos con una persona, que más nos parecemos a esa persona, porque hay una influencia entre esa persona y yo, pues con Dios pasa igual, cuanto yo más cerca de Él estoy, pues más cercana es su influencia y más me parezco o me asemejo a lo que Él pueda ser, en cuanto a las cualidades y a las virtudes, evidentemente. Entonces se dice que cuando más poder tomo de la tolerancia, me equipo, quedo equipado, cojo el equipo de la tolerancia y entonces delante de las situaciones que puedan venir en mi vida, pues mejor me siento y mejor respuesta puedo dar. De hecho, una persona tolerante es una persona que es fácil, es una persona también que es introvertida, que no genera problemas, que es muy fluida y que realmente da gusto estar con esa persona. Esto es lo que es una persona tolerante. Bueno, vamos entonces, vamos a hacer un ejercicio para profundizar en estas ideas que os he dado de la tolerancia. Seguramente es posible, yo pensé, hombre, pues para un tiempo, para 20 minutos o media hora poder hablar sobre esto tampoco. Seguramente deben haber más aspectos en los que podíamos entrar, pero yo creo que estas pocas ideas que os he dado creo que son suficientes como para poder ver la diferencia entre lo que es ser tolerante y no serlo y qué es lo que me ayuda a ser tolerante. Así que, bueno, vamos a hacer un ejercicio eso para profundizar. Y entonces nos acomodamos en la silla o en el lugar que estemos. Nos acomodamos bien y nos disponemos a pasar unos momentos con nosotros mismos. Adoptamos para ello una postura distendida. Y a la vez que distendida, que sea alerta y consciente. No tan relajada que quizá me quede dormido, sino que esté alerta y consciente. Para lo cual es bueno que el cuerpo quede erguido. La espalda recta. Y los hombros, como si tuviera alas en posición de volar. O sea, también derechos, no caídos. Derechos. Estoy como en una posición consciente, alerta. Las manos y los brazos quizás los podemos dejar descansando sobre el regazo. Y en esa posición me mantengo atento. Atento a todo lo que pueda suceder fuera de mí. Pero también a todo lo que vaya a suceder dentro de mí. Voy desconectando uno a uno todos los órganos sensoriales que me conectan con el exterior. y voy conectando poco a poco con el silencio con mi propia consciencia que se haya en el interior. y para relajar el cuerpo y enfocar mi energía voy a llevar mi atención hacia la respiración. respiro profunda y suavemente. Inspirando y exhalando muy lentamente. De forma consciente. Eso es. con con conciencia plena a cada respiración. Inspiro y lleno mis pulmones totalmente de aire. Mantengo un instante el aire y lo suelto muy, muy lentamente. cuando inspiro siento como mis pulmones se van llenando de un aire fresco y limpio. Un aire renovado que va oxigenando todo mi cuerpo que lo va relajando que lo va tranquilizando. Y al exhalar igual que el aire sale lentamente dejamos marchar cualquier tensión cualquier cosa que me pueda inquietar la suelto. Ahora no es momento de mantenerla en mi interior y aprovecho cada exhalación para soltar. Y a cada inspiración voy entrando más y más en ese silencio interior. Un silencio no sólo de palabras o de sonidos sino también un silencio de los pensamientos. así que poco a poco muy suavemente me voy alejando de la actividad exterior y me voy deslizando hacia la quietud interior. silenciosa silenciosa y calmada. Desde el silencio y la quietud llevo mi mirada hacia el interior y la llevo esta vez con respeto y aceptación soy consciente de mi papel en la vida de la contribución que día a día realizo. realizo intento comprender mi propio bien intento comprender el propósito que me ha traído aquí a la vida evito entrometerme en los papeles y deseos egocéntricos de los demás son suyos no son míos sencillamente comparto aquello que soy verdaderamente con ellos y los comparto desinteresadamente acepto y aprecio a los demás tal como soy sin ningún artificio de esta forma me libero de cualquier expectativa que pueda tener y puedo observar cualquier escena con total libertad apreciándolo todo desde el corazón del alma esta maravillosa y gran obra de la vida donde cada uno de nosotros posee una expresión única y valiosa que contribuye a la diversidad en el cual cada uno representa su propio papel el suyo sin preguntar sin juzgar ni culpar tampoco a nadie sin esperar nada a cambio pero sin que tampoco nada me pueda perturbar tan solo permito que las cosas sean no desde una posición neutral equilibrada y estable desde la profundidad del alma generosamente compartiendo con todos mi luz interior con esta perspectiva desde mi mundo interior puedo fortalecer el escudo de la tolerancia convirtiéndolo de virtud a poder es ese escudo que me protege ante la adversidad que me da la confianza y la seguridad de que todo irá bien de que siempre responderé con lo mejor de mí de forma amorosa y comprensiva con respeto y apreciación de forma que ni las más altas montañas ni los más profundos océanos impidan que yo mantenga mi naturaleza original y auténtica de la paz del amor de la felicidad me estabilizo en esta conciencia poderosa y plena esta conciencia que se desarrolla en mi interior me permite adaptarme adaptarme a cada situación independientemente de si me encaja o no y poder entender el secreto profundo que hay detrás de ella el significado el mensaje que me trae dicha escena eso me permite extraer beneficio y aprender de cada situación de cada persona lo cual me hace sentir libre totalmente libre con esta libertad me siento ligero me siento como una pluma flotando en el aire y visualizo delante de mí un haz de luz a través del cual me transporto hacia mi hogar original hacia un lugar de quietud y silencio y allí me espera el director eterno de esta gran obra la fuente de luz suprema que derrama su luz sobre mí llenándome de energía y de poder espiritual y a medida que el alma se llena se recarga de esta energía se va equipando con el poder de la tolerancia el poder necesario para navegar con éxito en el mar de la vida el director eterno el director eterno ese ser constantemente benevolente nos permite escribir nuestros propios guiones nos hace comprender que todos los seres tienen cualidades positivas e innatas y que cada uno de nosotros tiene una parte eterna en su interior y esa parte la debemos expresar de forma única de acuerdo a nuestra naturaleza a aquello que nos caracteriza y el director eterno también nos ofrece una visión de igualdad donde poder ver que cada ser es único y diferente pero que es necesario para la totalidad para que se desarrolle este que es el gran juego de la vida siento ahora que quizás llega el momento para regresar de nuevo para salir de la quietud interior y volver a la actividad exterior así que respiro profundamente de forma consciente y me empiezo a mover para ir entrando en contacto con el mundo de las relaciones con el mundo de las interacciones pero ahora con un sentimiento de plenitud y de poder interior el poder de la tolerancia un poder que me llena de confianza que estabiliza mi vida y la equilibra preparándome ante las situaciones y la libertad shantih muy bien pues realmente cuando alentamos desde el interior el poder de la tolerancia es la forma en que nos hacemos exitosos en nuestra vida. Conseguimos que delante de cualquier situación consideremos adversa o no, porque realmente tenemos muchas situaciones y no todas son adversas, realmente las podamos superar. Pero tenemos que tener como estos momentos donde pararnos, sentarnos y permitir que la energía de Dios se derrame sobre nosotros, se derrame su luz y llenarnos de ese poder, de ese poder para que luego durante el día pasen las situaciones sin esfuerzo, sin ni siquiera tener que pensar que estamos tolerando esa situación. Este, digamos, es el secreto de este poder. Es muy importante también entender bien el poder de la tolerancia, porque cuando lo entendemos mal quizá lo aplicamos no muy bien, por eso es necesario aclararlo, verlo desde todas estas perspectivas y tener esta visión global de él para realmente aplicarlo de la forma correcta, adecuada, para que podamos sentir el bienestar y la felicidad, incluso la plenitud que nos da, el sentirnos libre cuando realmente lo estamos aplicando. Así que muy bien, espero que os haya gustado esta actividad que hemos hecho hoy y me despido de vosotros. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Om Shanti.